Llegó el main event de la noche. Roman Reigns con nuestro amigo Paul Heyman llegaron al ring y presentaron un video hablando de lo que pasó con Roman Reigns que atacó brutalmente a los misterios y destruyó a los misterios el pasado Hell in the Cell. Dieron como un recap de lo que pasó la semana pasada en Hell in the Cell. Heyman le recordó al universo de la WWE que Edge, Daniel Bryan, Cesaro, los misterios no han podido con Roman Reigns y este tipo amenazó al rostro entero de SmackDown que nadie puede tocar a Roman Reigns. Finalmente Roman Reigns tomó el micrófono. Señores sin lugar a dudas hay que estar de acuerdo con Paul Heyman en esta ocasión porque Paul Heyman acaba de decir la verdad. Roman Reigns ha estado muy dominado, ha estado muy dominante, el tipo ha logrado cosas increíbles. Después cuando Roman Reigns tomó el micrófono pero antes de que diga algo suena la música de Edge. Edge y el regreso por primera vez desde The WrestleMania 37 sin perder mucho tiempo se lanzó para atacar todo a Roman Reigns. Edge está de regreso en SmackDown y sin embargo Roman Reigns respondió y se armó con silla solo para recibir una lanza de Edge quien le tomó ventaja en busca de tumbarlo y ganarle. Ahora, con el regreso de Edge, Jimmy Uso apareció y atacó a Edge pero este respondió extrañándolo contra la escalera metálica y propinándole una lanza. Roman Reigns huyó con Paul Heyman pero Edge le hizo saber que él está aquí. Con el miembro de Salón de la Fama WWE en pie, el programa salió del aire. Edge quedó festejando, Edge quedó en pie, Roman Reigns salió corriendo y esto se ve muy interesante, esto se ve muy picante, muy, 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 muy bien planeado por WWE. ¿Qué dice en los comentarios? Saludos para Ricardo, saludos para Nacho, saludos para toda la gente en los comentarios. Edge dio su comeback y logró lo que nadie ha logrado semana tras semana. Edge consiguió, bueno, número uno, Edge consiguió atacar a Roman Reigns y hacer que se vaya corriendo. Edge logró que Roman Reigns saliera corriendo del ring y al finalmente Paul Heyman y Roman Reigns salieron corriendo y huyendo porque saben que Edge llegó atacando a todo el mundo, detruyendo todo y así fue que SmackDown terminó con el final de Edge festejando, celebrando. El regreso de Edge fue algo increíble, en mi opinión, porque él desapareció después de WrestleMania 37. Después que Edge desapareció, no hemos visto nada, no vimos dónde se fue, no nos dijeron nada, él se fue y desapareció. Ahora, la pregunta es, ¿podrá Edge ganarle el campeonato a Roman Reigns? ¿Sí o no? ¿Podrá Edge conseguir el campeonato de Roman Reigns? Porque tú puedes hacer tu comeback, ¿no? Tú puedes hacer el comeback y todo, pero si Edge no puede ganarle a Roman Reigns, creo que Edge no va a hacer nada. ¿Tú me entiendes? Entonces, si Edge no le gana a Roman Reigns, no vale la pena que regrese. Lucila, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en los comentarios? Lucila, Lucila, LA9, me voy con mi bebé, LA9, el verdadero. LA9, ¿dónde tú estás? Saludos para John Cena en los comentarios. Hola, te amo, Drake. Pinche John Cena. Bueno, señores, este fue el final de SmackDown. Edge logró callar muchas bocas, volvió. Oye, ellos, ¿quién calificó para el Money in the Bank? Vamos a hablar quiénes fueron los que calificaron para el Money in the Bank ahora mismo, de una vez.